Esto es Biohacking, con Cristian Wolff, con Cristian Wolff, Solidradio.com, innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Buenos días, otra vez por aquí con ustedes, en este su podcast, Biohacking, donde encontrarán información para mejorar su salud, su calidad de vida, su longevidad. Y, pues bueno, aquí es otra mañana, otra mañana bonita, aquí en La Laguna. Y saludando al equipo de Solirradio, a mi tocayo, que siempre aquí siempre me está ayudando, y pues a todo el equipo de Solirradio. Chequen el contenido que tenemos aquí en la página, la página web de solirradio.com. Y también en YouTube, principalmente, están los videos, todos los podcasts grabados, pero en todas las plataformas, Twitch, TikTok, Instagram, The Tocho. Chequenlo entonces, para que se entretengan, para que se informen, y pues para que pasen un rato agradable conociendo e informándose. Saludos también a Gonzalo Oliveros, allá en Radio Real. Saludos a todos por allá, esperemos que estén muy bien. Y, bueno, pues que tengan buenas noticias. En los últimos días he recibido noticias que no son tan buenas, desgraciadamente. Un amigo de la infancia, hace mucho no veía, murió. Entonces, bueno, pues ahí, pésame a la familia, del Foco. Allá al rato nos vemos, compadre. También de otra persona con, muy conocida, muy querida, hace mucho no veía, pero, pues, detectaron cáncer. Entonces, híjole, pues son noticias, son noticias fuertes, noticias malas. Pero, pues con mayor razón le echamos ganas a esto, ¿no? Para que la gente esté más sana, para que, pues, esté más contenta y para que no esté tan preocupada de estos, de estas cosas. Y, pues, hoy no es diferente, ¿no? El tema de hoy es, me inspiré debido a que estaba viendo un video de los que yo ando checando, analizando y estudiando de una persona que se llama Thomas DeLauer, que es un líder de opinión en vida saludable. Y él hablaba sobre la combinación de ciertos métodos, de ciertos hacks. Y es de lo que voy a hablar ahorita. Este tema es sobre los beneficios de juntar biohacks. Está inspirado para la gente que ya ha hecho ciertos hacks, que ya tiene ciertos hábitos bien establecidos de salud. Pero, pues, si quieres empezar, también es fabulosa esta información porque te puede motivar más, ¿no? A decir, bueno, ok, si empiezo con un hábito, al rato puedo hacer otro y en conjunto me van a dar ciertos beneficios. Y eso es de lo que quiero platicar hoy. Generalmente, todos los biohacks que doy están, son como un círculo virtuoso, ¿no? Llegan a donde mismo. Entonces, voy a tratar de juntar los que más se pueden potencializar y, pues, para que tengas una idea mejor, ¿no? Entonces, pues, empezaré con este. Este es sobre la luz roja. En el episodio pasado hablé sobre los beneficios de las terapias de luz roja, luz infrarroja o fotobiomodulación. Es lo mismo. Y, pues, en este va a ser igual, también, de terapia infrarroja, pero con los beneficios de juntar la luz infrarroja, la fotobiomodulación con el ayuno intermitente y dieta keto o con uno de los dos o con los dos juntos. Generalmente, yo les digo que mi pilar de salud es el ayuno intermitente. Yo ayuno todos los días. Ya tengo tres años haciéndolo. Y, bueno, ya voy para tres años. Y, pues, yo me siento fabuloso, me ha servido. De ahí empezó toda esta aventura. Ya los que me siguen ya lo conocen, ya conocen un poquito más mi historia. Yo no sigo una dieta keto per se, así que sea súper estricta en keto, pero sí lo más parecido que puedo, ¿no? O sea, lo más cercano que puedo. No me satanizo comidas. Si estoy con mis niños y, por ejemplo, su cumpleaños me como un pastel con singular alegría, sin broncas. Entonces, el chiste de esto es, pues, ya conocer la información. Ya sé que si me voy a ir a una fiesta de estas, me como un pastel, me voy a sentir mal. Y me va a dar para abajo. Y, bueno, todos los síntomas de que tengo, de que lo bueno es que tengo una sensibilidad a la insulina alta. Porque sí me siento mal cuando como mucha azúcar. Entonces, pues, bueno, aquí vamos a juntarlos. Vamos a tratar de explicar los beneficios de esto. Recuerden, siempre tienen que empezar con un hábito de uno por uno. Si es lo mejor, para que sea sencillo, lo haces hábito y ya, te vas con otro. Lo haces hábito y te vas con otro. Y así ya tienes una, pues, un conjunto de hábitos buenos que te van llevando a cada vez mejorar más. Entonces, esto también, a los que ya han estado en cursos conmigo de inmersión en hielo, a los que ya empezaron a hacer un ayuno intermitente de tiempo atrás, no que lleven una semana porque se pueden hasta sentir mal si no lo hicieron adecuadamente, sino ya los que ya tienen tiempo haciéndolo, los que ya saben sus beneficios, los que ya lo probaron, los que siguen una dieta keto. En específico, hablo de dieta keto porque los estudios hechos para este tema están relacionados con los ketones, o sea, con la cetosis, de estar en cetosis. Entonces, por eso es en conjunto de terapia infrarroja con ayuno intermitente o dieta keto o terapia infrarroja con las dos juntas. Y recuerden, estos biohacks pueden ser sencillos o difíciles para algunas personas, pero por lo pronto que conozcan los beneficios. Si me estás oyendo y no has empezado nada o quieres que tus metas del 2023, que también acabo de hablar ahorita, que aprovechen este tiempo para prepararse para las metas como si se prepararan para una competencia, te pueden ayudar ahorita a empezar con uno de estos y luego ya los vas juntando. La dieta, ya tengo episodios pasados donde hablé sobre el ayuno intermitente. Si quieren, chequenlos también para que aprendan todo sobre eso. Dieta keto, he platicado acerca de eso. En cuestión de dietas no me he metido mucho en específico de la dieta keto o específico de la dieta vegetariana o específico de la dieta carnívora. Porque pues sigo investigando. Sigo investigando eso. Son temas que pueden causar medio, no sé, confusión. Y pues ando viendo eso. Ahorita estoy probando una dieta un poquito más carnívora, bajándole un poquito más a los vegetales, a ver qué tal me siento. Y pues todo va bien. Y toda la información científica al respecto de los doctores, eso pues a mí me ha hecho clic. Pero todavía no me atrevo a decirles que yo prefiero o que yo recomiendo o que nada. Sí, ustedes chequenlo. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Sobre todo en este episodio, les digo, voy a hablar sobre la luz infrarroja, de la cual acabo de hablar en el episodio pasado. Y sobre, o sea, esa terapia en conjunto con dieta keto o ayuno intermitente. Y lo voy a explicar en cuatro cosas principales. En cuatro beneficios que lleva el conjunto de estos métodos. Uno es pérdida de grasa. Dos es neuroregeneración. Regeneración de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, nuestra mente. La recuperación e inflamación. Eso es en cuestión muscular principalmente, o sea, de ejercicio y de estrés por ejercicio. Y el cuarto son en cuestión hormonal. Hay otros, pero estos son los principales y, pues en mi opinión, son importantísimos. O sea, uno de los principales propósitos de Año Nuevo de la gente es perder peso. Entonces, bueno, esto les va a ayudar, les va a servir. Chéquense esta información. Neuroregeneración, pues obviamente todos queremos ser, pues seguir siendo inteligentes, ¿no? No hay que decirnos nunca que estamos medio mensos, pero, pues seguir siendo inteligentes. Y sobre todo, el tratar de evitar enfermedades degenerativas, de demencias, Alzheimer's y cosas así en una edad más adulta. Para los que hacemos ejercicio, pues la recuperación e inflamación, pues también es muy importante para poder seguir y para poder avanzar mejor, más rápido y llegar a nuestros objetivos más pronto. Y hormonas, pues obviamente para sentirnos bien, para sentirnos bien, para sentirnos como debemos de sentirnos siempre, con energía, sin cansancio, con motivación, con enfoque. Y, pues todo lo que conlleva el sentirte bien, el sentirte pleno y el sentirte completo, tiene que ver mucho con cuestiones hormonales. Entonces, empiezo con la primera, que es la pérdida de grasa. ¿Cuál es la relación que hay? Un estudio que nombran es el de The Journal of Clinical Anesthetic Dermatology, este fue el que hizo este estudio, y fue con terapia de fotobiomodulación. Con la pura terapia de fotobiomodulación de estas personas que estudiaron, hubo una reducción combinada de, son 5 pulgadas, o sea, son como 12 centímetros, una cosa así, en caderas, abdominales y cintura. ¿Qué quiere decir esto? Que en combinación perdieron esos 5 pulgadas, en combinación de las 3 cosas. Pero eso fue nada más con la pura fotobiomodulación, o sea, nomás por terapia de sentarte. Además, es una práctica muy fácil, realmente, si tienes un foco de luz infrarroja, o tienes alguna clínica donde dan terapias de luz infrarroja, pues ya nomás llegas y te paras ahí 20 minutos, ¿no? O sea, es bien fácil. También recuerden que el sol de la mañana no está tan fuerte, o sea, para que te queme 20 minutos ahí, tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, pues tiene luz infrarroja y ultravioletas y cosas así. Entonces, esto te ayuda. Pero bueno, este estudio que realizaron, nada más por la fotobiomodulación, bajaron 5 pulgadas en conjunto, en combinación. La teoría propuesta de esto es que la luz detona, la luz entra en las células, detona los poros de las células de grasa, perdón. Toca las células de grasa, detona los poros y hace que se abran y liberen el contenido, ¿sí? Liberan esa grasa, la liberan a la sangre, entonces ya está más disponible para su quema, ¿sí? Para poderla utilizar como energía, para quemarla más fácil, ¿sí? No hay que esperar a que se suelte, sino ya está en la sangre para, lista para quemarse, ¿sí? O sea, no es de que la fotobiomodulación la queme, pero sí la pone más disponible para su utilización. Y aquí es donde entra la dieta keto, el ayuno intermitente principalmente y la dieta keto. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente lo que hace es, como no tienes comida en cierto periodo de tiempo, se acaba la glucosa y empiezas a quemar grasa, ketones, ¿sí? Entonces, si los tienes más disponibles, o sea, más fácil de utilizar, pues lo haces más rápido, el proceso se mejora, el proceso se hace rapidísimo. Y ahora, si a eso le agregas que empiezas una dieta keto, una dieta más keto, se llama dieta keto porque es una dieta que te permite seguir en cetosis mientras comes, ¿sí? O sea, te tienes que alimentar. Entonces, esta dieta permite estar en cetosis. Esa es la teoría de esta dieta. Entonces, pues es un círculo perfecto. O sea, con la luz infrarroja liberas esa grasa a la sangre. Con el ayuno intermitente te acabas el azúcar y empiezas a quemar esa grasa que necesitas. Y luego, cuando necesitas comer, comes una dieta que te permita seguir en cetosis quemando grasa. Sí, entonces ese es el círculo y por eso esa es la teoría propuesta en este estudio. Y pues tiene mucho sentido. Para mí sí me hace clic. Y yo sé los beneficios de estar en cetosis. Yo he hecho ayunos prolongados. No muy prolongados, pero sí he hecho muchas veces el OMAD, que es one meal a day, una comida al día. Yo entreno, hago ejercicio, escalo, todo lo hago en ayunas, ¿sí? Y además, habiendo tenido una cena muy keto o carnívora, se puede decir. O sea, que son puras proteínas y grasas. Entonces, muy poquitos carbohidratos, que es la leche, porque yo me hago mi batido de proteína con leche. Es deslactosada, pero bueno, ese es un poquito de carbohidrato que le pongo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a pérdida de grasa. Si tienes dudas acerca de esto, checa los episodios pasados de este podcast de Biohacking. Y ahí encontrarás información para que veas en específico cada cosa. Pero con esto, pues aumentan la velocidad de mejora, ¿sí? Sobre todo de pérdida de peso, porque van a quemar grasa. Ahora, hay muchos, muchos beneficios con el ayuno. Recuerden, esto nada más estoy juntando lo que puede potencializar. Hay beneficios con la dieta keto, sí hay. Y esto lo puede potencializar, ¿sale? Ahora, número dos, la neurorregeneración. La neurorregeneración, como les dije hace ratito, básicamente es regenerar neuronalmente. Regenerar el cerebro, mejorarlo, hacer que se utilice más su potencial, de que se recupere, de que haya neurogénesis, que es una creación de neuronas nuevas. Y para los que todavía creen que nacimos con cierto número de neuronas y las vamos matando durante la vida y por eso acabamos con alguna demencia, demencia senil o algo, pues ya está probado que no. Han hecho estudios con personas de 90 años, donde haciendo ejercicio físico empieza neurogénesis en su cerebro. Crea neuronas nuevas y eso es por la creación, porque tiene que crear nuevas conexiones neuronales entre más músculo tengamos. Eso también hay, pues hay mucha información de esto y pueden checar el de la importancia del músculo también aquí en Biohacking. Bueno, ¿cómo funciona o cuál es la relación de esta terapia, el ayuno intermitente y la dieta keto, la terapia de fotobiomodulación o terapia de luz infrarroja para la mejora de nuestra mente? Les explico, la luz roja entra en la célula, la célula detona, bueno, la luz roja detona una sustancia que se llama citocromo seoxidasa, hablé de esto también en el pasado y la detona en la mitocondria. La mitocondria es la fabriquita de energía que tenemos en las células, ¿sí? Tómenlo como eso, nada más. Voy a tratar de no meterme mucho en cuestiones así más científicas y todo, de explicarlo lo mejor que pueda para que no se me rebrujen. Entonces la mitocondria es la fabriquita de energía, que tenemos muchas fabriquitas de energía en las células, ¿no? Lo que produce energía y esa energía se llama ATP, que es adenosintrifosfato. Le vamos a llamar ATP, energía. Entonces la mitocondria la produce, pero la luz roja cuando entra a la célula por medio del citocromo seoxidasa, detona la producción de ATP, ¿sí? Entonces aumenta la producción de energía en tu cuerpo. Ahora, cerebralmente, pues igual, esa mitocondria produce más energía, nuestro cerebro va a tener más energía para trabajar. Así de sencillo. Ahora, si yo tengo más energía en el cerebro, entonces puedo reclutar más células del cerebro que se activan. Si se activan más células del cerebro, más redes neuronales creo, más sinapsis, más conexiones neuronales, ¿sí? Porque tengo más energía. Así de sencillo. Pero eso es nada más con la fotobiomodulación. Aquí entra el keto y ayuno intermitente. Con el ayuno intermitente y dieta keto ya está probado que tu densidad mitocondrial aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula tiene sus mitocondrias, sus fabriquitas de energía. Con la dieta keto puede aumentar esa cantidad de fabriquitas de energía, de fabriquitas de ATP, que es la energía. Entonces, si la mitocondria es la fábrica de energía, puede producir más energía con la fotobiomodulación, pero con la dieta keto y el ayuno intermitente puedo hacer más fabriquitas. Y si a esas más fabriquitas le meto fotobiomodulación, esas mismas, esas nuevas fabriquitas van a producir todavía más energía. Entonces, vas a estar lleno de energía. ¿Y qué quiere decir eso? Que literalmente vas a tener más energía. Y sobre todo para utilizarla en cuestiones de recuperación, de sanación, de tu sistema inmune. ¿Sí? O sea, lo que necesitamos. Somos energía y necesitamos más energía. Y con esto, con las nuevas redes neuronales, puedes hacer más, detonar más músculo para hacer ejercicio. Vas a hacer crecer más el músculo y vas a detonar más redes neuronales. Entonces, les digo, es un círculo virtuoso que lo puedes detonar con esto. ¿Ok? Entonces, eso es la neurorregeneración. Espero no estar así metiéndome mucho. ¿Tú qué dices, Tocayo? ¿Va bien? Sí, sí. Sí me estás más o menos entendiendo. Eso, cabrón. Necesitamos energía. Aquí, mira, el cafecito también, la cafeína sí ayuda. Es uno trópico. ¿Recuerden eso? Y tiene antioxidantes y varias cosas más. Entonces, yo sí, mi cafecito mañanero no puede faltar. Pero, así alcalce. Ya me lo tomo 90 minutos después de levantarme. Porque, pues ya, según el doctor Andrew, el neurocientífico Andrew Huberman, es un excelente modo para que no te dé para abajo en la tarde. Esperarte 90 minutos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, en cuestiones de recuperación. Ya me voy a ir a la recuperación. Principalmente en cuestión del muscular. Sí, de que entrenas, le das, y, pues, te empiezas a, o sea, acabas adolorido. Te dañas el músculo, por eso crece. Y, bueno, pues hay que recuperarlo. Entonces, ¿en dónde entra la luz infrarroja por lo pronto en recuperación? La fotobiomodulación modula las citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias, como les digo, no me voy a meter mucho en eso. El episodio pasado ya, ahí está toda la explicación completa. Chéquenlo, véanlo. Está muy interesante. Y para que tengan, sobre todo, que tengan toda la información sobre el ayuno, toda la información sobre la fotobiomodulación así completa. Y ahorita ya estoy, pues, las estoy juntando. Entonces, el doble de, doble de beneficio. Y, aquí, en este, bueno, explico un poquito. Con lo de la fotobiomodulación de la recuperación, hicieron un estudio en Lasers in Medicinal Science sobre 40 personas que los dividieron en dos grupos y hicieron, los pusieron a hacer ejercicio al fallo de los cuadríceps en sí. Es la parte, el músculo más grande aquí de los, de las piernas. Y, les midieron tres cosas. Midieron la fuerza de contracción voluntaria, los niveles de creatina quinaza y el dolor muscular. Los midieron después. Ya, un minuto, una hora, 24 horas, 48, 72 y esto. Y, en todas mejoraron, pero en la que sí se puede medir fue en la de creatina quinaza. La creatina quinaza es una enzima que se libera cuando hay lesión muscular. Entonces, ahí pueden medir muy bien a quién, o sea, a los que, ah, perdón, a esas personas les pusieron terapia de fotobiomodulación localizada en el cuadrillo, ¿sí? para recuperación. Entonces, los fueron ideando de una hora, 48, hasta 90 y tantas horas. Y, eh, la creatina quinaza estuvo mucho más disminuida, o sea, mucho menos, a los que les dieron terapia a los infrarrojes. Entonces, eso quiere decir que se recuperaron más rápido porque la creatina quinaza, eh, nada más está presente cuando hay lesión, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una, una de las cosas por las que la fotobiomodulación sirve, que es la, la luz infrarroja. Pero aquí entra el hoyo intermitente, sobre todo, y la dieta keto es para reforzar porque ayudan, ya está comprobado también que ayudan a bajar la inflamación celular, ¿sí? Sobre todo disminuyen la resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina crea mucha inflamación celular, y esa inflamación celular eh, provoca mucho desgaste de energía para, para, para tratar de curar esas células, eh, produce, bueno, pues, las enfermedades inflamatorias, las itis, pues, son producidas por inflamación celular, entonces, la resistencia a la insulina provoca mucho esto, el ayuno intermitente baja la inflamación, una dieta keto promueve la no inflamación, ¿sí? y, también la autofagia, la autofagia es importante, cuando tú haces el ayuno, entra la autofagia, la autofagia, como ya les he dicho, es comernos a nosotros mismos, o sea, reciclarnos, y eso lo detonas más, no teniendo nada en el estómago, y esto lo que hace es, las células viejas las agarra, las deshace en sus, en sus, eh, componentes esenciales, y esos componentes los utiliza como bloques de construcción para tejidos nuevos, entonces, eso ayuda a la recuperación, ¿sí? Las células que ya no nos sirven, las vamos a, las vamos quitando, las, las células viejas, las células zombies, que le dicen, que son las que se niegan a morir, pero nomás hacen, hacen estragos, pues, no, no están, eh, no están bloqueando la recuperación, entonces, en general, tenemos menos citoquinas inflamatorias por la luz infrarroja, esto disminuye la inflamación, ¿sí? Porque las citoquinas inflamatorias precisamente hacen eso, inflaman, se produce también proteínas de choque, las proteínas de choque son, de, de, de choque de calor, proteínas de choque de calor, son proteínas que con, sobre todo esto, estas se producen cuando, cuando, al contrario, de un baño frío, de una inmersión en hielo, te metes a un sauna, muy caliente durante bastante tiempo, vas a producir más de estas proteínas de, de, de choque de calor, pero la luz infrarroja sí produce algo de proteínas de choque de calor también, y esas ayudan a reparar el daño, o sea, esas se detonan y se van directo a, a la lesión para, para la lesión muscular, o de tejido para recuperarlo, entonces también, también la detonan un poquito, y luego como les llegó entra la autofagia y se come lo que, lo que, las células viejas y todo, y crean nuevos tejidos, y no hay gasto de energético para esa recuperación, sí, o sea, no hay tanto gasto energético por inflamación, entonces mejora la recuperación, entonces espero también, no, yo sé que sí me están entendiendo y si no le dan rewind, como antes al cassette, tú calla, ¿te acuerdas? Le tenías que picar el rewind, o como las películas de blockbuster que le tenías que dar así también, que te vendían la maquinita para el rewind, bueno, así le ponen rewind aquí y ya se nota que estoy, se notó la edad, pero bueno, 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 pero me siento muy bien precisamente por seguir todos este tipo de consejos y de hacks y pues ahorita por eso los comparto, sí, yo tengo mi foco de luz infrarroja en mi casa y si me doy terapia con él, sobre todo me ayudó para la lesión de codo que todavía no me recupero al cien y a cada rato me lo ando relastimando, pero con eso me trato y no sale caro, además también pueden ir a una clínica, ya hay varias clínicas aquí en la laguna donde dan terapia de luz infrarroja, sí, te vas 20 minutos y te pones ahí nomás a platicar, o sea, lo pueden utilizar para escuchar un podcast, para escuchar música, para meditar, para lo que sea, o sea, nada más es cuestión de estar ahí 20 minutos sin camisa o desnudos totalmente si quieren, o sea, porque pues es privado, es un cuarto privado y pues te estás dando vueltas nada más a que te dé la luz infrarroja, eso es todo lo que tienen que hacer y si lo quieren aumentar, pues ayunen y lo único que tienen que hacer es no comer, o sea, literalmente es dejar de hacer algo, sí, y la dieta keto, bueno, pues no, coman azúcar, pero chéquense nomás, o sea, está fácil, tocayo, pararte 20 minutos ahí sin hacer nada, nomás en un foco, en un foco rojo o en un panel de LED de rojo y la otra es no comer, o sea, dejar de hacer algo, no tiene nada más que, o sea, uno es estar preparado y el otro no comer, entonces parece mentira, pero así es, o sea, no hay de otra y con todos estos beneficios que ya estoy nombrando, me voy a ir ahora, bueno, si le meten ejercicio, pues ya se van a mover, si todos los hacks, si ya se bañan con agua fría, si, uff, qué más, o sea, por eso voy a hacer, voy a tratar de estar juntando este tipo de hacks para que vean la relación que puede haber entre uno y otro y las mejoras, que es como el interés compuesto, empiezas a mejorar poquito y eso con el tiempo te da mejoras exponenciales, ahora por último, voy a hablar sobre las hormonas, las hormonas, aquí está, esto es más nuevo, ya, o sea, todavía están los estudios, haciendo los estudios, pero, pues esto es para, más o menos informarles cómo van, o para dónde tiende esta información, o los resultados que están obteniendo, y sobre todo por un estudio que están desarrollando del Bristol Cone Medical Incorporated, que estudia la luz roja, pero en conjunto con ketones en sangre, así, o sea, la diferencia que hay entre una terapia nada más de luz infrarroja, porque eso ya tienen resultados hechos, y ahora están haciendo la luz infrarroja con la presencia de ketones en sangre, ok, y sobre todo analizando la producción de hormonas, hormonas sexuales principalmente, porque son las que más se pueden, más pueden hacer cambios, supongo yo, ¿no? De las hormonas es la de hidroepiandrosterona, que es un nombre medio raro, que es el DHEA, D-H-E-A, la testosterona y el estrógeno, el D-H-E-A, o sea, D-H-E-A, es la precursora de la testosterona y el andrógeno, y estrógenos, ¿sale? Ahí nada más para, ya no más voy a nombrar el D-H-E-A, para, para simplificar esto, pero pues es, como les digo, precursor de testosterona y estrógeno, que eso sí lo conocemos más, todos hemos estado, todos conocemos esto, porque pues la testosterona es más de hombres, los estrógenos más de mujeres, si los hombres tienen más estrógeno, les baja mucho la testosterona, porque es un, así funciona, o sea, entre menos testosterona más estrógeno, entre más estrógeno menos testosterona, digo, más testosterona, y, pues los efectos que tiene, ¿no? Los efectos que tiene en cuestión de virilidad, de, de líbido, de performance sexual, de todo eso, pues es muy importante, de cómo nos vemos, de la energía que tenemos, de la fuerza que tenemos como hombres, también en mujeres que no sean, si tienen muchísima testosterona, les empieza a afectar en ciertas cosas, etcétera, etcétera, por eso es importante este, este tema. Ahora, hicieron dos grupos de personas, a unas las pusieron, fue por 12 semanas en sesiones de fotobiomodulación, pero, a 12, al, al grupo 1, fue una dieta estándar, y el grupo Dios fue, el grupo 2 fue una dieta keto, entonces, básicamente, todos los, los, los marcadores, hormonales, mejoraron en el grupo 2, si, por bastante, todas mejoraron, con, o sea, el grupo 1 y el grupo 2, todos mejoraron, porque a las 12 les dio, la terapia de fotobiomodulación, pero, se incrementó bastante más, en los que tenían ketones presentes, en su sangre, si, y pues de eso se trataba, ahora, como les digo, estos son resultados preliminares, están viendo todo esto, todavía no hay, todavía no hay artículos publicados, nada más, han, han ido informando, sobre los avances que ha tenido, pero, eh, la teoría, o lo que proponen, estos señores, por lo que pasa, es que, nuestra corteza suprarrenal, es donde se produce, el DHEA, si, pero si estamos estresados, si, si estamos muy cansados, durante mucho tiempo, básicamente, que es el estrés, se llama fatiga suprarrenal, si, o sea, que nuestras glándulas suprarrenales, están fatigadas, entonces, no, no hay producción de DHEA, cuando no hay producción de esto, obviamente, bajan los niveles, en hombres, de testosterona, y, bueno, en sí, mujeres, hombres y mujeres, de hecho, en este estudio, a las, a las mujeres, les aumentó el, sus niveles de progesterona, que es, también muy bueno, digo, a las dos se les elevó, pero se les elevó, más las que tenían, ketones, en sangre, y, no eran muchos ketones, no me acuerdo la cantidad, es punto 5, algo, que, según estos estudios, se puede lograr con una dieta ketogénica sencilla, o sea, tampoco no meterte así, que, completamente, pero se puede lograr fácil, un nivel, de ketones en sangre, de, por lo que, por lo que hicieron el estudio, entonces, bueno, regreso, la corteza suprarrenal, produce el DHEA, y, si estamos estresados, y eso no, no lo produce, entonces, no, no producimos las hormonas sexuales, que necesitamos, entonces, cuando tenemos este problema, de la, de las glándulas suprarrenales, cansadas, necesitamos más energía, si, entonces, estas glándulas, también tienen células, y estas células, también tienen mitocondrias, entonces, los mismos beneficios, que nombré antes, de que la luz roja, penetre, a las células, detone la, la, en la mitocondria, la producción de energía, de ATP, y, tenemos muchas más, tenemos mucho más energía, porque la mitocondria, está produciendo más energía, y con eso, recuperamos, o, revivimos, o, revitalizamos, nuestras glándulas suprarrenales, si lo, unimos, junto con la dieta keto, y, el ayuno intermitente, pues, entonces, mitocondrialmente, podemos aumentar, esa, esa densidad mitocondrial, valga la redundancia, y, pues, tener más energía, entonces, revivir nuestras, nuestras glándulas suprarrenales, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos a producir más, DHEA, y con esto, vamos a producir más testosterona, en hombres, y, sobre todo, vamos a regularnos hormonalmente, si, más testosterona, más progesterona, más, más estrógeno, y, también, por otro lado, que es donde entra mucho la, la, la dieta keto, es, de que vamos a tener más colesterol disponible, para la producción de estas hormonas, cuando estamos con una dieta baja, en grasas, baja en, bueno, alta en carbohidratos, tenemos menos grasa disponible, menos colesterol disponible, para la producción de, de estas hormonas, porque recuerden que, las hormonas se crean, a partir del colesterol, si, son los, los bloques de construcción de las hormonas, entonces, necesitamos esto de, de que tienen, el colesterol alto, tiene que ver más por el azúcar, y la, y la falta de, de flexibilidad en las venas, por eso se nos tapa, y, bueno, es un show, o sea, no es culpa del colesterol en sí, nuestro cuerpo produce colesterol, eh, necesitamos las grasas sanas, para producir más colesterol, para tener más, eh, más colesterol disponible, para la producción de hormonas, si, entonces, bueno, con esto ya doy, un poquito más idea, sobre cómo se puede empezar a combinar, ciertos, ciertos, ciertos hacks, ciertos hábitos, ciertas formas, de, eh, de daily habits, o sea, de estilo de vida, si, pero siempre recuerden, empiecen con uno, si no han empezado con nada, si de plano estás, estás mal de salud, estás con un sobrepeso increíble, obesidad mórbida, no puedes empezar con esto de trancaso, necesitas empezar por algo, hacer un hábito nuevo, si, también, estoy, eh, escribiendo un artículo, precisamente, para una revista de C Balance, saludos, saludos Rocío, saludos a todos los de C Balance, precisamente de esto, de, empezar con, con, con uno solo, con un hábito solo, que sea muy fácil de hacer, si, yo propuse el grounding, ahí, que tengo un episodio sobre el grounding, conectarte a tierra, porque también es literal, quitarte los zapatos, e irte a, a, a parar 20 minutos arriba de un jardín, si, y ya con eso, vamos, todos los días hacerlo, y hacerlo hábito, entonces, empiezas con eso, empieza una desinflamación, por las causas que, que ya nombré, en, en aquella ocasión, eh, y de ahí, ya cuando lo hagas un hábito, te vas con otro, y luego te vas con otro, te vas con otro, y aquí ya lo estamos juntando, entonces, bueno, por lo pronto, si tienen dudas, mándenme mensajes, recuerden, en Instagram, soy cristian.wolf.e, en TikTok, cristian.wolf.e, en Facebook, es cristianwolf, en la página de Soliradio, soliradio.com, es la página, ahí se pueden meter a ver los blogs, a ver todos los podcasts, que tenemos nosotros, y los va a llevar, a la cuenta de YouTube, si quieren ver los videos, de este podcast grabado, y, ahí pueden ver todos los episodios, si, en Facebook, también pueden buscarnos, en Spotify, como cristianwolf biohacking, están todos los episodios, y, pues, la información ya la tienen, entonces, recuerden, poco a poco, se logra mucho, si cambian el 1% diario, como dice James Clear, y hay otros, el de Atomic Habits, Melissa Pears, y bueno, hay muchas, muchas personas, que están hablando de esto, hacer el 1% diario, del cambio de mejora, pues, al final de un año, vas a ser 365% mejor, ¿sale? Entonces, poco a poco, requieren, cuídense, quiéranse, actívense, y sean agradecidos, ¿sí? Entonces, con esto me despido, pero no sin antes, agradecer aquí al equipo de Soliradio, Tocayo, y a ti que me escuchas, comparte, recuerda, recuerda, mándame, mándame críticas, mándame preguntas, yo estoy a la orden, de todo corazón, estoy dando, dando esta, esta información, para ayudar, y, ya no quiero más noticias malas, como las que están pasando, de, mi amigo de, de la infancia, bueno, no tan de la infancia, es de, de prepa, pero buena persona, muy buena persona, y, y bueno, ya murió, eh, varios casos de cáncer, ya que, que bárbaro, parece, parece que ya estamos, no sé, tipo pandemia, ¿no? Eh, pero por lo pronto, siempre hay oportunidad de mejorar, siempre hay que darle más, y, eh, con bienestar, energía, entonces lo veo, los veo el próximo episodio, y seguimos con más información, de esta, muchas gracias, que estés bien, cuídate, quédate, actívate, y sea agradecido, saludos. Libertad en comunicación, Zulirradio.com, suscríbete en Spotify, emisión de vanguardia, Zulirradio.com, suscríbete en Spotify, sintoniza tus ideas, Zulirradio.com, suscríbete en Spotify, sintoniza tus ideas,